Érase una vez, en un bosque profundo y oscuro, había tres mejores amigos, un conejo, un mapache y una ardilla. Les encantaba jugar juntos todos los días y, a menudo, se quedaban a dormir en la acogedora madriguera del conejo. Una noche oscura y tormentosa, cuando se disponían a irse a dormir, escucharon un ruido fuerte y aterrador. Sonaba como si un monstruo gruñendo estuviera fuera de su madriguera, arañando la puerta. Los amigos estaban tan asustados que se acurrucaron juntos bajo una manta. El mapache, que siempre fue muy valiente, dijo, no se preocupen, amigos. Saldré a ver qué hace ese ruido. El conejo y la ardilla estaban muy asustados pero confiaron en su valiente amigo y esperaron ansiosos a que regresara. El mapache salió sigilosamente y miró a su alrededor. Vio que el viento había arrancado una gran rama de un árbol cercano, y estaba rozando contra la ventana de la madriguera. El mapache sonrió y corrió hacia sus amigos. Está bien, es solo una rama de un árbol, dijo. No hay ningún monstruo ahí fuera. El conejo y la ardilla se sintieron aliviados, y felices de saber que no había ningún monstruo tratando de entrar. Todos se acurrucaron y se durmieron, escuchando el suave sonido del viento que soplaba la rama contra la ventana. A partir de esa noche, los amigos ya no tenían miedo del ruido aterrador. Cada vez que escuchaban el roce de la rama contra la ventana, solo sonreían y volvían a dormirse, sabiendo que era solo el sonido del viento. Y así, los tres mejores amigos vivieron felices para siempre, jugando juntos todos los días y durmiendo profundamente todas las noches, sabiendo que estaban seguros y protegidos en la compañía del otro. El fin.